Bueno, pues muchísimas gracias don Mario Noya, lo dicho Mario Noya ha ido ahí a Israel a participar en los actos por el aniversario del pogromo del 7 de octubre que no se nos olvide nunca como se ha iniciado todo esto, que no se nos olvide nunca que Oriente Medio estaba en paz que no se nos olvide nunca que en época de Donald Trump se consiguieron los acuerdos de Abraham que estaban empezando a normalizar las relaciones de Israel con numerosos países árabes y que no se nos olvide nunca quien ha iniciado esta nueva fase de inestabilidad porque antes del 7 de octubre la zona estaba tranquila el 7 de octubre unos asquerosos asesinos financiados con el dinero, entre otros europeo lanzaron un pogromo contra Israel en el que mataron a más de 1200 personas en algunos casos de formas terriblemente crueles en algunos casos violando a las mujeres cogieron más de 1000 rehenes Israel no había soportado un ataque como este desde la época nazi, desde la segunda guerra mundial ahí es donde se inicia todo a partir de ahí Israel se empieza a defender y todos los amigos de los terroristas de Hamas, todos los amigos de Irán todos los amigos de los terroristas de Hezbollah empiezan desde Occidente a tratar de impedir que Israel se defienda que es lo que han hecho siempre cada vez que Israel era atacado luego el esfuerzo de todos los canallas del mundo se dirigía a evitar que Israel respondiera adecuadamente pero esta vez han fracasado y han fracasado porque se ha movilizado la opinión pública occidental en casi todos los países para tratar de impedir las canalladas de sus dirigentes y ha fracasado el intento de generar una ola anti-israelí lo que hay es una ola anti-terroristas árabes lo que hay es una ola de defensa de la dignidad de la vida y de las víctimas del terrorismo el próximo día 7 es decir, dentro de 4 días se conmemorará un año desde que fueran atacados los israelíes de la forma más cruel posible todavía siguen más de 100 rehenes en manos de los terroristas de Hamas y yo les pido que el próximo 7 de octubre se unan a las conmemoraciones o si no pueden al menos pues que dediquen una oración o un mensaje en las redes a los rehenes que todavía siguen secuestrados y exijan con tantas personas de todo el mundo que se los libere ya de manera incondicional ¡Gracias! ¡Gracias!